Los Increíbles 2, 13 Reasons Why, Met Gala y las Tendencias Primavera-Verano. Yo soy Lore Zuckerman, yo Yare Córdoba y esto es Tendenciosas. Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Y pues bueno, vamos a comenzar con las Tendencias Primavera-Verano. Les tenemos un notición. La verdad es que sí me lo esperaba un poco, pero ya lo veíamos venir, la verdad. Pues sí, pues no sé si recuerdan que hace unos programas, les platicamos un poquito acerca de Pantone, quien es el encargado de estipular año con año el color que será, que marca la tendencia durante el año y pues resultó que él estipuló el color ultraviolet, pero el amarillo llegó a destronarlo por completo. Y pues la verdad es que sí, o sea, ya el amarillo se ve súper presente en todos lados, en tiendas, en pasarelas, en todos lados ya está súper presente y es un color muy bonito, a mí me encanta y pues... Y es un color que llama muchísimo la atención, pero para todas aquellas que no les gusta ser tan llamativas, déjenme que les digan que el color violeta y los lilas también están súper en tendencia. Entonces si quieren usar algo más discreto, no duden en usar este color que está tan chulo. Y bueno, déjenme que les platico que hay muchísimas más cosas que vienen en esta temporada. Como lo hablan, no todo se ha caído al cielo últimamente, está llueve que llueve, entonces pues evidentemente, y como ya les habíamos platicado anteriormente, los rompevientos, o como algunos le llaman impermeables o chubasqueros, están súper en tendencia. Y más, porque acuérdense que uno de los elementos básicos de este año es el plástico, que lo vamos a ver tanto en zapatos como en playeras, etc. Y bueno, los rompevientos que están llamando muchísimo la atención son aquellos que tienen colores precisamente chillantes, aunque los pasteles también vienen con todo. Así que ya sabes, ¿quién llama mucho la atención? Colores chillantes. Y si no, pues los pasteles. Y hay unos color menta, que déjenme decirte que me enamoraron. Algo que también viene muchísimo y que seguramente ya se habrán dado cuenta si salieron por ahí de shopping o algo, es la ropa con flecos. Flecos en los hombros, flecos en la parte del cuello, flecos en la parte de abajo de las playeras, inclusive en las faldas. Entonces déjenme que les platique que también las faldas que vienen con todo y súper de moda son aquellas faldas vaqueras. Y para aquellos que son fans de Sherlock Holmes, es momento de sacar sus gabardinas, en especial aquellas que son color tierra, porque están súper de moda chicos y chicas. Otra tendencia que a mí no me encanta, pero que posiblemente habrá a quien sí y a quien se le vea muy bien, es los trajes sastres de pana cortos. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta ser que el saco, por ejemplo, es a esta altura, la manga, o bien puede ser saco completo con short. Habrá quien piense que es muy elegante, a mí en lo personal no me gusta, pero déjame que platicarte que ahora para el antro, chicas, no se olviden de usar lentejuelas, están súper en tendencia, en especial en la zona de las hombreras. También vienen con todos los estampados tipo Andy Warhol, y por supuesto, para los chicos y chicas que ya se vienen las vacaciones, no olviden usar estampados hawaianos. Uy, sí, la verdad es que a mí me encantan. Yo, la verdad, voy a comenzar ya a comprarme mi ropa con estampados hawaianos. Súper presumida, como es bailadora polinesia. Y pues bueno, un pequeño tip que me gustaría agregar para estas tendencias que se vienen es el maquillaje. Recuerden que pueden abusar muchísimo del iluminador, ya que se va a ver su cara más descansada, más fresca, más bonita. También el brillo labial, pues va a ser un... pues se va a ver más bonito, yo creo que a lo mejor un labial mate muy intenso, que la verdad es que también queda, pero yo siento que sería más bonito para primavera, pues usar así como brillito labial, iluminador, ruborcito, pues leve, sombras bonitas, así como muy tonos pastel. Y pues ahora vámonos con 13 Reasons Why, que fue todo un fenómeno en el 2017, y la verdad es que sí, causó muchísima polémica, estuvo muy presente este tema en redes sociales. Por lo mismo, Netflix decidió dar luz verde para sacar la segunda temporada de 13 Reasons Why. Uy, amiga, y déjame que te cuente que precisamente por esta serie es que yo me volví fanática de Netflix. Como yo veía que todo el mundo la estaba viendo, ya fuera en el celular, en la computadora, en todos lados, dije, no, yo la tengo que ver, y desde ahí no, no paro de ver series. Y yo creo que es una serie bastante entretenida y que nos dejó con muchísimas incógnitas que seguramente se van a resolver en esta segunda temporada. Así es, pues se estrena el 18 de mayo, así que estén muy pendientes, porque la verdad es que va a venir muy interesante, muy interesante, esperemos que ya se puedan resolver pues todos estos incógnitas, estos conflictos que trae ahí Clay, ahí tratando de destapar la verdad. Un dato curioso es que un personaje va a hacer lo imposible porque la verdad no salga a la luz, esperemos que no lo consigan, no sé. También un dato curioso que me gustaría mencionar es que Hannah Baker no va a ser la narradora en la segunda temporada. Aún no dicen quién va a ser, pero muchos fans de la serie están especulando que tal vez podría ser Alex, el personaje que terminó en la primera temporada con un tiro en la cabeza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible que a lo mejor otro suicida esté pues narrando la segunda temporada? Pues quién sabe, Yare, pero también hay otros datos curiosos y es que se agregan siete personajes más al elenco y que bueno, como ya muchos vieron en el trailer que por cierto se volvió súper viral, ya los cassettes no son el elemento principal, sino que ahora van a ser las fotos instantáneas y para que ellos amantes de The Peche Mode estén súper atentos porque en varias partes vamos a poder escuchar algunas de sus canciones. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a otro tema? Así es, vámonos con Los Increíbles 2, la película esperada de Disney y Pixar, que la verdad es que yo creo que chicos y grandes lo estamos esperando con ansias. Déjame contarte un dato curioso que Pixar, Pixar Animation Studios lanzó un trailer en noviembre y pues me impresionó porque la verdad es que tuvo muchísimas reproducciones, alcanzó me parece más de 13 mil millones de reproducciones en tan solo 24 horas. Esto la verdad es que es impresionante, pero se esperaba, pues si te digo que chicos y grandes estamos esperando esta película. Es que sabes que desde el 2004 estamos esperando la secuela y nomás nada, al fin se nos hizo y ya se va a estrenar el 15 de junio, me parece. Sí, el 15 de junio se estrena, así que estén muy pendientes de todos los avances que estarán viendo. También no les quiero hacer spoiler ni nada, pero está muy interesante esta película, la verdad es que me da mucha curiosidad verla, porque esta vez los roles se invierten. Esta vez la mamá será superhéroe. Elastic Girl. Ella va a ser pues la superhéroe que va a salir a salvar el mundo y pues ¿quién creen que se va a quedar de amo de casa? Pues nada más y nada menos que el papá y va a tener que lidiar con Jack-Jack, que está experimentando sus nuevos poderes. A ver, pues pobrecito le toca esta vez ser el amo de casa, ni modo a ver cómo le va. Y a ver qué pasa con Violeta, ¿se hizo su cita? ¿No se hizo? He visto muchísimos memes de eso. Pues ya lo veremos en la película que se estrena en unos días, así que estén súper atentos. Y bueno, Yari, déjame que te cuente el Met Gala que se llevó a cabo el 7 de mayo, que es uno de los eventos más importantes en la industria de la moda, que se llevan año con año en el Museo del Metropolitano de Arte de Nueva York. La verdad es que desde 1948 se empezó a hacer, lo empezó a hacer una fashionista, Eleanor Lambert, pero hasta 1995 es cuando empezó a tener verdadera trascendencia, cuando Ann Winter fue la que empezó a decir oye, ¿y por qué no invitamos estrellas? Entonces ella fue la que se encargó de la organización y que finalmente lo hizo mundialmente famoso. Dinos qué piensas de lo que se vio hacia allá. Pues la verdad es que estuvo muy padre, me gustaron muchísimo los diseños. Obviamente siempre uno más llamativo que otro, más sencillo que otro, pero todos hermosos. Una artista que causó mucha polémica fue como se esperaba Rihanna, que pues lució un diseño bastante extravagante, extravagante, bastante exótico. La verdad es que a mí me dio un poquito de risa el atuendo, pero sí llamaba la atención, la verdad es que sí lució bastante. Pues es que ya sabes que en este evento no solo se trata de verse bonita, verse fashion, sino surrealista. Y en esta ocasión la temática fue cuerpos celestiales, moda y religión, que dice que es uno de los más controversiales, porque hablar de religión es un tema bastante complicado y ahora, bueno, pues los diseñadores se cargaron de hacer cosas maravillosas. Y déjame que te cuente un poquito más de este evento. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin es recaudar fondos para el Departamento de Arte del Museo Metropolitano y, bueno, es súper exclusivo. Solo pueden ir, el máximo de invitados que pueden ir son 700 personas y los que no son invitados formalmente, el boleto cuesta 30 mil dólares para las personas, alrededor de 30 mil dólares para los que quieren ir. Y además no es nada fácil que tengas acceso a ellos. No todos los artistas, modelos o cantantes que quieran ir pagan invitación, pero bueno, sí, aunque hay otra forma de ir, que es, bueno, si un diseñador te dice, ok, yo te invito, ven conmigo, pero a cambio tú tienes que modelar algo de lo que yo haga. Es un evento súper importante. Este año yo creo que hubo vestuarios preciosos. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Blake Lively, que dicen que parecía Dios. O sea, y la verdad es que sí, lucía muy bonita. Lily Collies, también vimos a Madonna, no sé, Rihanna, que iba como papa, ya vimos ahí. Yo creo que es un evento bastante creativo y que, bueno, da bastante difusión a la moda y que, por cierto, es el evento con el que se inaugura la exposición de moda del mismo museo. Entonces, por cierto, pusieron una exposición de arte católico, entonces, yo creo que estaba muy creativo, ¿no? Sí, está bastante creativo, la verdad. Muy, muy padre. Y, bueno, pues, yo creo que esto ya fue todo por hoy, pero no se olviden de vernos la próxima semana aquí en Tendenciosas. 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 Gracias.